Muy buenas a todos. Hoy os traigo cuatro soluciones que os serán muy útiles si os han desaparecido los iconos que tenemos aquí en la barra de tareas de Windows 11. La primera solución sería reiniciar el explorador de Windows. Para ello tenéis que pulsar la combinación de teclas, control, mayúscula y escape. Se os abrirá el administrador de tareas. Vamos a maximizarlo. Y si ahora nos vamos aquí abajo y vamos a buscar procesos de Windows, tenéis que buscar un proceso que se llama explorador de Windows. Aquí tenéis que pulsar en reiniciar tareas y tras esto tendréis que comprobar si os han salido los iconos. En caso de que no os hayan salido, vamos a cerrar esta ventana de aquí. Aquí tendréis que pulsar la combinación de teclas AL más F4 y aquí vais a desplegar en las opciones y tendréis que seleccionar cerrar sesión, pulsar en aceptar, volveros a logar en Windows 11 y tras esto comprobar si os vuelven a salir los iconos. En caso de que no os salgan, lo que tendréis que hacer es pulsar la combinación de teclas Windows más R. Aquí tenéis que escribir %localappdata%, pulsar en aceptar, vamos a maximizar la pantalla y aquí tenéis que dar en ver, mostrar y elementos ocultos. Como veis nos ha aparecido este fichero de aquí, icon caché, así que lo que tenéis que hacer es posicionaros sobre él, pulsar con el botón derecho y seleccionar la opción de eliminar. Una vez se ha eliminado, esperáis unos segundos y veis si os aparecen nuevamente los iconos en la barra de tarea de Windows. La cuarta cosa que podemos hacer, vamos a cerrar esto de aquí, es pulsar nuevamente la combinación de teclas Windows más R. Y ahora aquí vais a escribir regedit, pulsáis en aceptar, le decís que sí. Aquí tenéis que ir desplegando lo siguiente, os tenéis que ir aquí a hklocalmachin, pulsar doble clic. Aquí os vais a posicionar en software, pulsáis doble clic. Ahora vais a buscar Microsoft, nuevamente doble clic. Ahora nos vamos a ir aquí abajo, vamos a buscar Windows, que está aquí, nuevamente hacemos doble clic. Aquí ahora nos vamos a Current Version y hacemos doble clic. Vamos a ir hacia abajo y vamos a buscar Shell, que lo tenemos aquí, nuevamente doble clic. Update, doble clic. Y ahora nos vamos a posicionar en Package. Ahora nos vamos a ir aquí a la derecha, donde está en blanco. Vais a pulsar con el botón derecho de ratón, nuevo, valor de Word 32B. Aquí tenéis que escribir lo siguiente, es importante que lo hagáis con las mayúsculas y las minúsculas, tal como lo estoy escribiendo yo. Undocking, Disable, pulsamos en cualquier parte en blanco y ahora pulsamos sobre este nombre que hemos creado, botón derecho, Modificar. Aquí tenéis que seleccionar decimal y en valor poner un 1. Pulsáis en Aceptar y ya simplemente tendréis que esperar unos segundos y pasados esos segundos deberían de apareceros ya los iconos en la barra de tareas. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.